Hola a todo el mundo, mi nombre es Esteban Recias y bienvenidos a mi canal de refrigeración. En el día de hoy me llaman por una exhibidora de postres de marca Tech Frigo, origen italiana, Gas R134, y bueno, empiezo a chequear, prendo el equipo, se va en vacío, bueno, aparentemente es pérdida de refrigerante por los síntomas que tiene, y bueno, lo más seguro que sea es esa bandeja que tiene el caño, realmente muy pero muy feo, ya ese aparentemente, no sé si es original, pero está muy pero muy feo, y bueno, ahí consigo tirarle agua de esa forma, que más que tirarle agua parece un exorcismo, pero bueno, lo importante era que tapáramos el caño para poder ver si pierde la cañería. Estoy usando la misma presión que tiene el equipo, no estoy usando nitrógeno ni nada, solamente el gas que tenía de las 60 libras. Y bueno, Eureka por ahí, encuentro ahí un gorgorito a la izquierda, por ahí está. Ahí pierde, obviamente que no, creo que vaya a tener problemas con temas de humedades, porque obviamente no ingresó agua, porque todavía tiene presión el equipo, así que por ese lado no tendría problema. Entonces vamos a proceder a retirar ese caño, ¿sí? Bueno, entonces en ese caso ¿qué hacemos? Cortamos la cañería, obviamente que hay que sacarle primero el gas, ¿sí? Se saca, se cortan de un lado y del otro, tienen dos caños de... Bueno, ese es el caño, ¿no? Realmente deteriora totalmente. Lo que vamos a hacer es el mismo molde, ¿saben? El mismo caño, exactamente idéntico, lo vamos a copiar, ¿sí? Para que pueda entrar en la bandeja y si con ese caño evaporaba el agua y bueno, obviamente que no hay mejor resultado, ¿verdad? Que seguir algo que ya funciona. Entonces, vamos a hacer el molde del caño de 3 octavos. Ahí le estamos dando un poco la forma, le estamos entrasando un poquito. Que a veces se tuercen un poco. Aparte el caño cuando lo doblan a 90 grados, el caño la idea es que siempre esté bien cilíndrico, ¿sí? Que no esté marcado, ni abollado, ni nada, porque si doblan en un lugar que está abollado, se quiebra el caño, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hacemos el caño, hacemos el dibujo, lo cortamos y después lo presentamos para ver que haya quedado igual. Y por ahí lo tenemos. Lo que sí les recomiendo, ven que se tiene un caño un poquito más chico. Ese es de 3 octavos, pero el que entra es de 5'16. Ahí está idéntico el caño, perfecto. ¿Y qué sucede? Ustedes ahora tienen que expandir el caño no con 3 octavos. Más allá que el caño es de 3 octavos, tienen que expandirlo con 5'16. O sea que lo van a golpear y enseguida va a entrar el expansor, porque va a quedar bastante al lado. ¿Por qué? Porque esos caños que estaban ahí, los del motor y los de la condensadora, son de 5'16 y si no va a quedar bailando, como quien dice cuando ustedes lo pongan, si lo expanden con 3 octavos. Bueno, ahí lo ponemos. Lo presentamos. Y vamos con el soplete. Recuerden que yo habitualmente uso estos sopletes, lo uso prácticamente para toda la parte comercial, a no ser lugares que, bueno, por temas de que puedo quemar algo o incentear algo, obviamente porque tiene una llama muy grande, no se puede controlar ni regular, eso se abre y nada más, funciona así. Entonces en ese caso sí, trato de tener mucho cuidado. Bueno, ahí hacemos vacío, ya prendemos la bomba, ahí lo vamos a dejar, le va a hacer nomás media, en este caso sí voy a hacer vacío por tiempo, no por micras, porque este equipo no tiene problema con humedad, es solamente un tema nomás, es sacarle los gases de soldadura nomás, y para que la carga quede justa y nada más. Vamos a tomar la intensidad, como siempre conviene tomar la intensidad, obviamente, para ver que todo funcione correctamente. Por ahí. Y bueno, tocamos el filtro a ver qué temperatura tiene, seguimos metiendo gas. También, obviamente, la temperatura del retorno, la descarga, el filtro de la mente, el compresor también es muy importante ver la temperatura, el amperaje también, que es fundamental para saber si es consecuente con, obviamente, la intensidad nominal del equipo y las presiones que están trabajando. Y bueno, señores, yo lo que les pido, por favor, si se pueden suscribir a mi canal de YouTube. Y bueno, miren estos videos, les va a servir, hay un montón de videos en el canal, así que nos estamos viendo. Chau, chau.